Los jugos de Quillacoyo en el mercado central son muy apetecidos por los quillacoyeños y la gente que visita el mercado particularmente. Pedrito Maldonado, ¿cómo estás, damadeño? Gracias. Que radicas en Quillacoyo. Qué hermoso encontrarme y encontrarnos, Víctor Hugo, gracias por tu hermoso trabajo aquí compartiendo un poco de jugos de aquí del mercado central de Quillacoyo. Los jugos son frescos. Te agradezco otra vez que estés por acá, por Quillacoyo. Saluda a todos tus amigos o primeramente presenta dos a la señora que te ha preparado. La señora se llama Lidia, es una gran amiga, es una gran dama que día a día, mañana a mañana se presenta para toda la gente linda de Quillacoyo. Bueno, señora Lidia, jugos de qué tipo tenemos? Hay jugos de cintilla, de durazno, de manzanas, hay ensaladitas también. Ustedes están completas en este puerto, ¿no? Hasta tiene comunicación directa por el teléfono, internet también, ¿o no? No, no por el celular, ¿no? No hay para chatear. Ay, pero se tiene que trabajar primero, ¿no? ¿Cuántos jugos aproximadamente venden por día? Por día. Sí. Cien. ¿Y cuáles son los más apetecidos, los más pedidos? Los jugos que más le piden. El vitamínico. ¿En qué consiste el vitamínico? Tiene alfa, schinaca, almendra, avena, huevos, anoria. ¿Alfa? ¿Qué vitamina tiene el alfa? La alfa, ahorita no sé qué vitamina, pero sé que es bueno para diabetes, los pulmones, los riñones. Ok. Muchas gracias. ¿Quieres saludar a alguien tal vez en el mundo? Gracias. ¿A los quillacoyeños? ¿No le va a saludar a los quillacoyeños que le ven por el video? No las vamos. Un gran saludo a todos los de Atapaz, quillacoyeños, estamos aquí a... Los aprecio, los quiero mucho, queridos amigos quillacoyeños. Y al mundo también, a toda la gente linda que se encuentre, que nos están viendo en este momento. Gracias, Victorino, por ese trabajo hermoso que estuve a lindos. Ya. Gracias.